Entonces que me decían, es así como es que somos una potencia médica, así es como es que somos una potencia médica. Una niña, un niño, esperando por un trasplante de hígado, desde que nació, y estas son las altas horas que el Ministerio de Salud Pública me dijo a mí, no hace ni tres meses, cuando fui a quejarme, que sí, que tenían una respuesta para mí en enero, para llevarnos a España para operar a la niña. Estas son las altas horas que mi niño todavía está esperando por ese trasplante, que nunca ha llegado. Entonces aquí, vomitando la sangre, mírenla ahí, si a un portal que tienen, que no les interesa nada. Y mi niña está entre la vida y la muerte, y cada día que pasa se deteriora más. Y a ellos no les importa, porque verdaderamente somos una potencia médica, donde los niños se mueren todos los días en este país, y no les interesa nada. Quiero decirle a ustedes, el Ministerio de Salud Pública, Cristina Lara, enamorado, no sé, porque la madre nos toma de Díaz-Canel, no me interesa que voy a hacer lo que tenga que hacer por mi hija, y voy a llevar esto donde lo tenga que llevar, pero no se me va a morir. Eso es que ustedes pueden darlo por hecho, partidipo, gritas, descarados, que son lo único que les interesa a ustedes, a ustedes y nadie más. No me interesa la política, no me interesa nada, lo único que me interesa es mi hija, y voy a ir con ella hasta donde tenga que ir, y voy a hacer lo que tenga que hacer, pero no voy a dejar que sea una más. No voy a dejar que sea una más de los que se han muerto en este bochino, vaya asqueroso. No voy a dejar que sea una más de los que se han muerto en este bochino, vaya asqueroso. No voy a dejar que sea una más de los que se han muerto en este bochino, vaya asqueroso. No voy a dejar que sea una más de los que se han muerto en este bochino, vaya asqueroso. No voy a dejar que sea una más de los que se han muerto en este bochino, vaya asqueroso.